Reforestarj es un programa de Amigos de la Patagonia que nace hace tres años más o menos cuando estábamos viajando por acá y vimos muchos incendios forestales, el lugar donde íbamos había un incendio forestal, ahí decidimos crear Reforestarj que es un espacio en donde invitamos a todas las personas a participar de plantaciones comunitarias. Entonces eso hace, ya vamos cuatro plantaciones, nosotros a través de la página web cualquier persona se puede anotar como voluntario que es reforestarj.org después nosotros elegimos ciertos voluntarios porque no podemos llevar tanto, tenemos mil inscriptos, llegamos de a 80, de a 60, hacemos campamentos en la mitad del bosque quemado y ahí plantamos árboles. Bueno, un trabajo también con los más pequeños, concientizar es parte de la tarea y bueno, se toman y se sacan buenos resultados de este intercambio. Sí, 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 siempre los más chicos y los más grandes también, nosotros lo que buscamos es unir a los dos, llevar a chicos, jóvenes, grandes, a todo tipo de personas para que se enriquezcan las unas a las otras. Los niños tienen mucho que enseñarnos y nosotros tenemos mucho que enseñarles a los niños, a los más adultos. Entonces lo importante es no dejar a nadie afuera, ni al adulto porque ya fue el adulto, ni al niño porque es el futuro y cargar al niño de toda la responsabilidad de que son el futuro, no, el futuro somos todos, los grandes, los jóvenes y los niños. Entonces, porque viste, muchas veces se le carga la irresponsabilidad, los jóvenes van a ser, no, los adultos también, digamos, entre todos, nosotros unimos a todos y la idea es que la experiencia de uno enriquezca al otro y la juventud también enriquezca al otro y la inocencia de los niños enriquezca a todos. Entonces es un poco esa la idea. Por último, ¿existe conciencia ambiental? ¿Ustedes notan que la gente tiene conciencia del momento que estamos viviendo? Yo creo que la gente tiene conciencia ambiental, pero yo creo que para generar los cambios que necesitamos como humanidad necesitamos ser un poco más radicales porque con un poquito de conciencia no alcanza porque la crisis ambiental y social que estamos viviendo es radical, es muy grosa. Entonces, para solucionarla tenemos que hacer cambios radicales, ¿no? Entonces, yo creo que hay conciencia ambiental, pero necesitamos todavía trabajarla mucho más porque el problema es muy grande. Entonces la solución tiene que ser, la respuesta tiene que ser muy grande también.